Más que se pasa El Sarra está en el 2 y en el 7 está el Luca No, en el 8 está el Luca Lo que mata, mejora cuando esta fácil así rojo Cuando lo tengo con el caja El 2, el 2 El 2 ¡Ey! 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 ¡Viva bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos! Bueno, esta alegría... ¡No, pero ya se siente! ¡Está ganando un chivo en los niños! ¡Por eso! ¡Por que no quieren que me gane! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!